¡Gracias! 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 ¡Has hecho un entrante triunfal! ¡Facio un video! ¡Gracias! ¡Has hecho un rato! ¿Dónde está la foto? ¡Gracias! ¡Gracias! El titulo que porta muy bien, sobre todo el ortopedico que va a estar haciendo. ¡A la salud! ¡Viva, viva, viva! ¡A la salud! ¡A la salud! ¡A la salud! ¡Anna! ... ... ... ... ... y cuando el pino tende a descender se hace la lágrima como son prácticamente ilustrado son de cuadros, de sujetos, de acuarellis como él mette en mostra que son los suelos grandes amores ¡No lo creeréis! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.